para hacer las patatas especiadas he utilizado 10 patatas pequeñitas lo más pequeña posible y bueno lo primero de todo vamos a empezar a cortar en gajos así una dos y tres cada la mitad en tres partes y y y y y y y y y lo que voy a hacer es meter en un cuenco las patatas y empezamos a echar las especias y a mezclar primero voy a echar sal un puñadito de sal así me voy a echar una cucharada bastante llena una cucharadita perdón bastante llena de cebolla se queda aquí pegado así de cebolla en polvo así una cucharadita de ajo en polvo media cucharadita de pimienta blanca molida bueno menos de media cucharadita así un cuartito un tercio de cucharadita esto como siempre es va a gustos a cada uno tiene su manera de hacer esta mezcla pero bueno es cuestión de ir probando le voy a echar una cucharada bien colmada bueno una cucharadita de cucharadita de cúrcuma una cucharadita de hierbas provenzales igual un poco más porque a mí me gusta bastante así echaré dos dos cucharaditas de hierbas provenzales una cucharadita de pimentón rojo pimentón dulce de la vera o paprika como lo llaméis nada le voy a echar media un poquito porque era muy llena bueno sería como una cucharadita no muy llena y finalmente el rasehanut que si no queréis tanta mezcla de especias pues le echáis un poquito de pimienta negra o lo dejáis así y ya está que de esto no le voy a echar mucho porque pica le voy a echar menos de la mitad mira así muy poquito un cuarto de cucharita ya está y finalmente harina de trigo común que le voy a echar una cucharada bien colmadita así para que quede todo bien impregnado para mezclarlo todo bien tiene que quedar todas las patatas bien impregnadas si tenéis un cuenco más grande mejor porque si no os hace difícil el mezclarlo todo pero este es así unos cinco minutitos sin parar bueno pues ya está ahora pasamos a freír bueno echamos abundante aceite con muchísimo cuidado vamos metiendo en la sartén esto va a salpicar o sea que con un cuidadito el aceite se va a manchar bastante así que haceros a la idea bueno lo voy a dejar así y lo voy a dejar a fuego medio y lo voy a tapar bueno ha llegado el momento de retirar os voy a enseñar otra manera de hacerlo esto es para cuando no quieres algo con mucha harina pero yo a veces también lo que hago es rebozarlas en harina antes de ponerlas es decir me cojo unas pocas de aquí las paso por aquí por la harina quitamos el exceso a ver si puedo con una mano bueno lo voy a hacer con una porque si no no puedo así y para adentro voy a hacer una tanda de esta manera ese es el resultado con las patatas rebozadas en harina quedan más crujientes y listas aquí tenéis el resultado de la hamburguesa vegetariana con pan de bollo de hamburguesa casero que os dejaré el vídeo por aquí y patatas especiadas a mi estilo y a disfrutarlo un beso hasta el próximo vídeo